ECOAWA estará presentando la línea de productos de grifería e inodoros bajo estándar americano con ultra eficiencia en consumo de agua potable. Todos nuestros productos están enfocados a edificios ecosostenibles o construcciones ecoamigables. Adicionalmente lanzaremos una novedad de muebles de baño, los cuales estoy seguro que les va a encantar, son fáciles de instalar y accesibles a todo el mundo. Los esperamos en el Colegio de Arquitectos el próximo día martes en la Arquimuestra.